a vosotros un abrazo a todos los amigos del mundo deportivo muy contenta muy contenta soy muy contenta soy una persona muy inquieta me has describido muy bien me gusta siempre hacer nuevos proyectos van saliendo nuevas cosas así que desde el punto de vista profesional y personal muy contenta muy contenta ya llevas unos años aquí en barcelona más efectivamente más claro yo volví por la pandemia después de una larga época en eeuu pero ya había me había mudado casi más de 10 años o sea que ya al final es casa para mí barcelona es casa como es tu vida cada vez es diferente no tengo una rutina estable y sería muy difícil dar como el prototipo no pero digamos que es una vida muy tranquila cuando estoy cuando no tengo trabajo es una persona a la cual le gusta mucho el deporte la natura y desconectar y el día a día es un no parar de acontecimientos es de venimentos de proyectos fotos esto es un poco cada día es diferente del otro y esto es muy bonito porque te da muchos estímulos hablamos un poco de todas las cosas conseguido de programas de todo no un poco qué cosas te ilusionan a día de hoy qué proyectos te sacan esa emoción ostras es muy difícil esa pregunta porque siempre me gusta pensar que el proyecto el más emocionante es lo que todavía está por venir y esto es muy bonito porque nunca nunca te relajas nunca te duermes no es como que siempre estás alerta de todo lo que pueda que pueda llegar y lo vives como si fuera el primero y el último con muchísima ilusión soy una persona que vive las cosas a piel pongo corazón en todo lo que hago si hago una cosa es porque de verdad me apasiona entonces lo que quizás donde me gustaría seguir como ya en la moda ha sido una trayectoria de muchísimos años sigue formando parte de mi dna la moda es lo que me ha llevado hasta aquí entonces siempre la amaré la guardaré con mucho cariño pero así que es verdad que en un futuro me gustaría centrarme un poco en la carrera televisiva que es la que he empezado aquí en españa y también un poco en eeuu entonces siento como que es puesto los piliños se dices en la tele y es donde me gustaría seguir creciendo experimentando equivocarme para rectificar y claro lo ideal sería presentar un programa mío en la tele nacional por ejemplo poco a poco vamos trabajando una cosa a la vez una cosa a la vez hablas muchísimos idiomas gracias con lo que me ha costado aprenderlos todo el mundo lo tiene que saber sí 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 es correcto mira yo me licencié en idiomas entonces además yo es que lo digo y son muy empollona de toda la vida entonces era una que se estudiaba todo todo de hecho sí sí me licencié en italia funciona 110 de 110 y luego en los casos excepcionales era cum laude y yo me licencié 110 en 110 cum laude entonces una satisfacción muy bonita yo había estudiado inglés francés y alemán en la high school y luego en la universidad como había la posibilidad de idiomas un poco diferentes elegir uso se mantuve el inglés porque el final de inglés cuanto más nivel siempre es una en el currículum va muy bien y luego elegir uso porque era un idioma que no conocía me incuriosía y elegir ruso nunca en los idiomas como en la vida para mí además es muy importante cada día a experimentar y aprender algo nuevo es lo que me mantiene viva no la gana siempre de mejorar esto es lo que de verdad me mantiene viva por eso digo que soy de verdad como se dice que un culo inquieto no es que no no me puedo relajar si ya estoy un día que no quiero experimento algo nuevo es como que me falta algo y además una persona muy disciplinada creo que esto también son cosas que me llegan del deporte yo sido deportista aunque no a nivel profesional pero de toda la vida he hecho todos los deportes del mundo seguro que si me nombras alguno lo he hecho quizá porque esquí tenis pádel natación karate muchos años porque tengo dos hermanos más grandes entonces ahí me enchufaron a hacer karate y la verdad que me gustaba mucho también había logrado un buen nivel hice también danza baile y luego los últimos años algo más no de más de funcional como más más controlado no una disciplina de verdad pero más más gimnasio en general y el deporte me ha dado mucho esta disciplina constancia compromiso equipo y son esos valores que esto me han acompañado toda la vida y me han llegado desde el deporte es muy importante si tuvieses que elegir un deporte al que te hubiese gustado dedicar profesionalmente te atreverías a decir algo si para el lavoro voleiball era algo que nunca logré aprender como profesional pero siempre me ha gustado además como siempre he sido muy alta se me iba bastante bien y hoy en día bueno hago beach volley pero en plan muy muy entre amigos pero es algo que me hubiera gustado si la cuido mucho porque además por bueno por salud por primero pero luego también por trabajo es me he acostumbrado toda la vida a cuidarlo mucho entonces como muy sano significa sé que parece un cliché pero la verdad es que es la cosa que funciona es muchísima fruta y verdura acompañada siempre de una un régimen más bien más proteico entonces carne carne blanca huevos pocas grasas mucho mucho movimiento mucha agua y mucho sueño como importante es conocer tu propio cuerpo porque hablábamos antes del test genético anda si es importante mira te haré un ejemplo es muy curioso porque a través de ese test genético del cual yo había oído hablar y estoy muy contenta de haberlo hecho porque por ejemplo del test resulta ser que mi cuerpo sea mi mi cuerpo de fábrica como haya venido al mundo es un cuerpo que por ejemplo digiere muy bien la proteína animal y muy mal la proteína vegetal y tú dices cómo es posible si yo me estaba intentando comer lentejas y garbanzos aguacate y todo lo que se supone sienta bien el cuerpo en mi caso no y es muy curioso porque el test genético sin que yo hubiera dicho nada al profesional que me ha analizado salió y es muy curioso porque es de verdad es así luego por ejemplo resulta ser que yo por genética a lo largo de los años tendré probablemente un déficit de vitamina e vamos a suplementarla entonces son como nos puede ayudar conocernos con nuestros precios y defectos de fábrica de fábrica y actuar a tiempo para que nuestro cuerpo esté siempre equilibrado y pueda así no padecer por ejemplo de algunas enfermedades háblame un poco sobre el american escape experience en la que nos importa que es un espacio maravilloso el american escape experience es la primera experiencia inmersiva que se ha hecho en el mundo de la de la copa américa no y es un espacio de más interactivo con muchas pantallas multimedial y te puedes de verdad empapar de todo lo que es la historia de la copa américa y invito de verdad que todo el mundo venga y la visite porque de verdad vale la pena y así pueden llegar preparados por lo que será la copa américa que no falta nada está aquí detrás de la esquina así que no no fantástico lo aconsejo todo el mundo y puede aportar esta competición a la ciudad de barcelona que puede aportar bueno un grandísimo impacto económico y una proyección a nivel mundial o sea pondrá las nuestras nuestras aguas y nuestras aguas y la ciudad de barcelona al centro del mundo que te ha sorprendido más del mundo de la vela mira la semana pasada justamente presente moderé una mesa redonda en la base de una rosa prada pirelli que están aquí en barcelona y era una mesa redonda organizada por el consulado general de italia y hemos hablado de sostenibilidad lo que más me sorprendió es fue el secretismo detrás de una organización de un equipo porque claramente es un evento una competición mundial donde lo veía antes en un vídeo nadie llega a la copa américa sin el deseo de ganar y ahí se respira las ganas de ganar entonces miran el mínimo detalle que nadie salga de estrategia de logística de estética y es muy importante esto de verdad me ha sorpreso porque era algo que yo desconocía hace falta no se ha notado por las fotos bueno si queda si quepa alguna duda luna rosa prada pirelli seamos tutti con voi seamos tutti con voi la verdad es que si si el cuore italiano no miente no miente además como no hay equipo equipo español me lo ponen fácil soportar al equipo italiano luna rosa prada pirelli bueno sí pero marinos bueno snorkel o sea todo soy amante del mar yo amo el mar además he crecido bueno en italia en la toscana y he vivido soy de milán pero todos los veranos los pasábamos en toscana al lado del mar entonces he navegado si por ejemplo las minis las minas mi nivel a esta pero muy poco muy poco no es un buen nivel pero amo navegar ahora aunque no sea muy experta amo navegar con amigos en familia y bueno soy una perfecta tripulante en esto y compañera de viaje luego ayudar puedo pero no es tanto lo mío digamos pero sí sí me gusta mucho y vivir el mar es para mí es una como yo creo que el agua es un poco mi elemento y es un poco como de ser el ser humano no se se recarga el mar lo cuida lo cuida todo otro evento deportivo importante que está ya tocar es la chamois nuestra carrera centenario que me decías que igual te animas a correr mira la verdad es que además he visto la camiseta que lleva los colores blaugrana así que mira ya me lo has vendido sí sí me encantaría me ha dicho cinco o diez kilómetros va muy bien empezamos con los cinco a ver no me gustaría ser demasiado buena es a sorprenderos demasiado con los diez no pero así si no la verdad es que además es una me parece una iniciativa muy bonita y porque no sí sí a lo mejor me veréis por ahí entre vosotros tú la haces pues entonces yo voy yo voy yo me apunto el barça porque hombre viviendo en barcelona como puedes no respirar el mundo culé el aire culé yo he venido aquí y eso yo lo sé bueno lo puedo os voy a contar yo he crecido con el milán pero el milán de reycard de de gullit de van basten el milán que lo ganaba todo entonces yo he sido milanista toda la vida luego cuando me mudé aquí y claro el barça era como siempre sea un poco un rival muy potente y cuando ostras aquí es que me acaparrato como decimos en italiano no es que además es un equipo maravilloso bueno con épocas mejores peores pero ese me ha vivido de cerca vamos mucho al cuando haya cuando hay ocasión vamos también al estadio a ver el partido y nada sí sí culé sí sí a muerte a muerte exacto en los compañeros he estado yo ya para el partido el primer partido de champions hemos estado también había estado en el campeonato del barça femenino que me ha sorprendido muchísimo muchísimo aún más que vivirlo en vivo que en que en tele son fenomenal y el regazo se no me sorprende que haya sorprende que hayan logrado lo que que han logrado y que la gente se haya apasionado tanto a la historia hacia el talento de esta de estas chicas que son maravillosas aitana sí 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 aitana y además bueno todos los pensamos hay muy buena posibilidad de que caiga el balón de oro y no podría ser más merecido así que ojalá aquí otros deportistas bueno yo tengo referencias en cada uno de los deportes por ejemplo bueno motociclismo como italiana además lo he conocido me parece una personalidad muy arropadora y valentino rossi o por ejemplo fernando alonso que además es es amigo también para la fórmula 1 rafa nadal no somos amigos pero yo soy grande fan para el tenis y si diría aitana para digamos barça con favor al barça femenino diría aitana masculino hay más de uno messi por ejemplo bueno que nos ha dejado pero es un enorme ejemplo hablamos sobre tu experiencia en los rallies los rallies pues mira yo soy muy fan de los coches entonces he participado en varios rallies con seat históricos del cual además yo soy embajadora de casa seat y de cupra y con seat históricos participamos en el rally costa brava y dos ediciones del rally de las princesas y la última vez que fue el año pasado llegamos en muy buena posición es un rally todo femenino 100% mujeres que se hace en francia y cada año hacen rutas diferentes el último año hicimos toda la parte del norte el primer año fue parís antropez son como siete días y es durísimo porque uno queda bueno rally de las princesas no 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 o sea despertadores como a las 5 de la mañana vas a dormir muy muy tarde o sea que es un mundo la verdad no es real es muy duro la pre el primer año era copiloto y las el segundo año piloto y ya lo tengo clarísimo rally de piloto me encantó me encantó y el set histórico era un set seat 124 sport cupé fantástico como iba a ver si no la verdad que muy muy divertido entonces es otro lado de otro deporte otra que que me tiene ahí cuidada hay algún proyecto del que quieras hablarnos proyectos del cual mira estoy hablando bueno a ver si en la tele se por fin se pueda se puedan abrir otras otras puertas no perdona esto lo he formulado mal mira en la tele por la tele sí que bueno es hay algo ahí en el aire a ver si a ver si al final se concretiza y tengo otros otros eventos que presentaré de aquí en adelante así que muy contenta muy contenta y haciendo sigo además con bueno con con renata zanki collection con la marca y siempre con trabajos en las redes sociales campañas y el trabajo de modelo que como dije antes aunque se ha pasado un poco a otro nivel siempre forma parte igualmente de mi trayectoria de mi dna y